¿Cómo estás? Buen día. Buen día. José, ¿estabas en la cancha ayer? Sí, sí, sí. Habitualmente jugamos en ese horario ahí, todos los martes. Fútbol 8 contra 8 ahí en Boca Unido, en la Costanera Sur, en Boca Unido Center. Y sí, hace varios años que jugamos todos los martes en ese mismo horario, digamos, en esa cancha. Y bueno, sí, estuvimos presentes tristemente, la verdad que la situación, más o menos como la han contado ustedes, estábamos jugando, iba un rato de la hora y bueno, de golpe vimos que Fabián, este chico, cayó al suelo. Bueno, rápidamente lo que se hizo fue pedir ambulancia y aparecieron dos personas, la verdad que de muy buena forma, digamos, y a tratar de ayudar, eran médicos, estaban jugando ahí al lado al pádel. Se iniciaron una tarea de reanimación, porque lo que le pasaba, yo la verdad, desconozco los términos médicos, pero estaba, digamos, le costaba respirar y bueno, como que seguía yendo, lo reanimaban y así. Sí, fue un proceso de por lo menos 20, 25 minutos hasta que llegó la ambulancia, donde, por lo que nosotros podíamos ver, porque estábamos ahí cerquita, todavía estaba con vida, pero después ya, bueno, lo que todos conocemos, digamos. Escúchame, Juan, la ambulancia, perdón, José, la ambulancia, vos me decís 20, 25 minutos, los trataron de reanimar, ¿qué, la ambulancia no llegaba? No, 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 no llegaba. La primera reacción fue pedirle, obviamente, ahí al lugar, a los dueños del lugar que llamen a la ambulancia, y un amigo nuestro, digamos, fue con la moto hasta la rotonda, ahí donde estaba una garita policial, la rotonda de Pigniente Ibañez y Costanera Sur, a pedirle a la policía también que llame o que venga, o que, porque la verdad es que uno no sabe en ese momento qué más hacer para acelerar la cuestión. Y, bueno, la policía también llamó a la ambulancia, pero sí, la demora fue más o menos 20, 25 minutos. Un ratito antes llegó la policía, como para tratar de colaborar también, pero la tarea de reanimación estuvo a cargo de esta gente que justo estaba jugando ahí, digamos, y, bueno, conocía la manera para mantenerlo con vida, y, bueno, eso. José, el episodio se dio avanzado, el partido avanzado, minutos de juego. Sí, y aproximadamente llevábamos, qué sé yo, 20 minutos. Habrá sido alrededor de las 8 y 20. Y decime, en términos futboleros, digamos, ¿es un fulbito de ritmo intenso o es livianito? Sí, yo te podría decir que es una cuestión intermedia, es una cancha, digamos, son dos canchas de fútbol 5 que la utilizamos de 8 y de 8 contra 8, y se corre, se corre, sí, pero no es máxima intensidad ni tampoco tan lento, qué sé yo. La verdad que hasta ese momento uno veía todo normal, no vimos nada típico, algunos chicos cansados porque aquí era calor, pero no tampoco un calor, digamos, sofocante. Muy alto como para, la verdad que no se registraba algo así, pero bueno. Ahora, vos me contaste algo por WhatsApp que es que él pide el cambio. Sí, bueno, eso lo cuentan, él, digamos, jugaba en el equipo contrario al mío y los chicos que estaban ahí contaron eso, en ese momento ahí, mientras estábamos en esa tensa espera y contaron que había dicho eso, sí. Pero bueno, viste que uno, la verdad yo no quiero hablar de si le pasaba algo o si sentía a él algo porque no lo sé, lo que sí por ahí hay veces que uno pide porque está cansado o porque hay alguien afuera y bueno, para que todos jueguen. Para que todos jueguen, claro. Ahora, José, José, a ver, a mí me desespera esto, porque digo, es un tipo muy joven haciendo deporte, está divirtiéndose y que de golpe, pum, te morís. Ahora, 20, 25 minutos lo tratan de reanimar, ¿él tenía síntomas de vida todavía? ¿Él estaba vivo? Sí, 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 porque digamos que era como que se estaba yendo y esta gente, estos dos médicos que estaban ahí, las otras chicas que estaban también ayudando, con la clásica maniobra que nos enseñan desde la Cruz Roja, lo reanimaban, él tomaba un poco de aire, no sé, le costaba respirar obviamente, pero lo mantenían con vida e incluso cuando llegó la ambulancia, como que yo tengo de recuerdo, estaba con vida. Estaba con vida. Leíamos una pequeña así, sí. Claro, lo suben a la ambulancia y ¿qué le hacen en la ambulancia? No, bueno, mientras la ambulancia llegó, lo que yo recuerdo, lo que vi es que seguían haciéndole maniobras y bajaron un tubo, le pusieron algunos apósitos en el cuerpo, supongo que para colocarlo al respirador, pero bueno, ahí no pasaron cinco minutos de que llegó la ambulancia y nos dimos cuenta del desenlace, digamos, del triste desenlace. O sea, que él se murió en la cancha. Sí, 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 sí. Pero por Dios y la Virgen de Itatí, Dios santo, me desespera esto, aparte de esta escena, todos ustedes no se olvidan, no se van a olvidar, esto le queda marcado, por lo menos a José que es boludón en ese aspecto, le queda marcado. Tremendo, tremendo. Buena definición. Sí, sí, la verdad es que sí, muy, 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 muy sholteante. No, pero claro, José, escúchame, ¿cómo te vas a olvidar? Estabas jugando al fútbol ayer con él y él está muerto, lo están venando. Sí, aparte, bueno, varios amigos en común, digamos, yo no me considero que era amigo de Fagan, pero sí muchos amigos en común, gente, y aparte ya la habitualidad de ir a jugar siempre te va haciendo conocido, digamos, y te cruzas todos los martes y... Claro, el compañero de fútbol. Obviamente te golpea mucho más. Claro, claro. ¿Y la familia, José? No, la verdad que desconozco, desconozco. José, y sé que ahora lo están velando en previsora, ¿no sabés si tenía algún problema de salud, si se hacía chequeos? No, desconozco, María, la verdad que desconozco si tenía alguna patología de base o si... Claro, claro. Todo el mundo dice que era un chico sano, ¿viste? Bueno, a lo mejor tenías ya algún tipo de antecedente o cosas de estas. La pregunta que te hago, ¿cuántos se hacen chequeos ustedes que son, hacen deporte y juegan al fútbol? Vos que jugás a cuanta cosa de deporte aparece, todas esas boludeces que hace y todo esto. Pregunto, ¿vos te hacés un chequeo médico porque Horacio no? Sí, yo sí, porque justamente soy bastante cagón, si se me permite el término, entonces sí, sí, lo hago con habitualidad y bueno, uno trata más o menos dentro de un nivel intermedio, obviamente, porque no somos profesionales ni nada, pero trata de entrenar, de mantenerse después. Yo no sé, obviamente los médicos dicen que esto ayuda mucho y que puede disminuir, yo no sé si lo de Fabián fue por eso, no quiero hablar en ese sentido por él, pero sí, yo trato de hacer lo posible como para poder ir a jugar, porque después cuando uno va a jugar, esa es una cuestión que es real, digamos, hablo en general, más allá de su condición física, después es como que trata de crear todo ahí en la cancha y eso puede ser perjudicial si uno no tiene un entrenamiento. Esto es como decías al principio, mucha gente que va una vez por semana solamente después de entrenar, de trabajar y el resto de la semana no hace nada y bueno, puede llegar a ser perjudicial, imagino, por lo que dicen los médicos, digamos, que hay que tratar de mantenerse un poquito. Qué terrible que es todo esto. Tengo que saludar a José que seguramente estará conmovido, seguirá conmovido con la situación. Claro. Y por supuesto, saludar a la familia por esta desgracia, ¿no? Sí, por Dios. Sí, le sumo. Y a los compañeros, a los compañeros también de fútbol, porque un shock, un shock, imagínate los médicos que ayer le trataban de reanimar, toda esta gente que se arrimó a la cancha para que este joven de 38 años después termine muerto ahí en el césped, ¿viste? Es terrible esta imagen, no te la borraste así nomás. Sí, la verdad que sí, yo me sumo al saludo a todos los amigos, a la familia, porque es una sensación de impotencia y de tristeza muy grande. Vivir esa situación y no puedes hacer nada, obviamente que hay gente que sabe que estaba intentando hacerlo mejor, pero es muy fuerte. ¿Cuánto demoró la ambulancia, José? Y más o menos coincidíamos todos entre 20 y 25 minutos, mínimamente. Yo me iba a mirar hasta adelante, me fui hasta la costanera dos veces caminando a ver si veía alguna que pasaba, que no sea la que llamamos, pero nada y sí, no, demoró. Esto también es un tema para tener en cuenta que los lugares donde ustedes juegan, José, que aparte ustedes pagan la cancha, la alquilan, ¿verdad, Horacio? Claro. Pagan. Estos lugares deben tener una línea directa para un tipo de estos tipos de eventos, cuando pasan este tipo de cosas que se descompensan, no necesariamente el extremo de la muerte, pero estos complejos tienen que tener este tipo de servicios. Y aparte, María, hablamos de un complejo que está en Costanera Sur. En Costanera Sur, no estamos hablando de la cancha allá de Chipi, ¿me entiendes? Claro, ¿me entiendes? Exactamente. Estamos hablando de un complejo grande que alquila sus canchas para diferentes deportes. Entonces, el complejo, como sí también es un aditamento más allá de los 25 minutos que duró la ambulancia, debería tener algún tipo de servicio para este tipo de cosas. El calor de corriente, hay miles de factores. Ayer estaba pesado, María, si bien no hacía tanto calor, había mucha humedad. Calor más humedad es como muy pesado. ¿Qué le querías preguntar a José? No, acá un oyente dice, José, que la ambulancia tardó 25 minutos, pero que no tenía elementos de primeros auxilios. No sé si es cierto vos que estuviste ahí viendo. No, bueno, yo lo que vi, eso no lo puedo confirmar, yo lo que vi sí es que bajaron, ya te digo, bajaron con un tubo de oxígeno y bajaron con los, con, digamos, las cajitas, no sé si me sale el nombre, con las cajitas, con las cosas, digamos, los médicos que bajaron ahí. Después, si estaba bien equipada la ambulancia o no, sabía que no lo vi, pero si tenían elementos, sí tenían. Claro, ¿le llegan a poner oxígeno, José, y después...? Sí, 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 porque yo vi el tubo ahí al lado y, de hecho, le cortan la remera, bueno, lo que se suele hacer habitualmente. Claro. Sí, sí, llegaron a eso, y ahí pasó un ratito y... Pero bueno, no sé, la verdad que habría que pensar, esto que vos decís, María, y habría que pensar también, por ahí, en exigir, yo sé que después... Un papelito, hermano, claro, sí. Un certificado médico de cualquier lado, pero por ahí se puede exigir un acto físico a los chicos que juegan, qué sé, no sé, no sé cuál puede ser la solución. Bueno, pero en muchos casos pasan que yo me siento bien, me voy y le pido a mi amigo médico, mi amigo médico que me firme el certificado, en total, yo estoy bien. Claro. Bueno, ahí está. Bueno, también... El médico está corriendo o nada. Esto es una cadena de cosas, le pasa algo, el médico no va a firmar una actitud física, porque si le llega a pasar algo y él firmó, seguramente después entrará en cuestión. La verdad que todo esto es para reflexión, pero lamentablemente las prevenciones llegan después de las cosas trágicas. Claro. Entonces, se murió un joven, este complejo, Costanera Sur, no tiene una línea directa con una ambulancia para servir. Se murió adentro de una cancha donde todos los chicos pagan para hacer deporte, no es que es gratuito, estaban allá en el potrero changuí, ¿me entiendes? Entonces, todas estas cosas hay que empezar a regular y esto es tema para los concejales, para los legisladores y para todos, ¿me entiendes? Oh, sí, fíjate que sobre esto de las ambulancias, acá me hacen llegar lo que es el servicio de ambulancias para el fútbol de la liga, José. Entonces, que también tienen una demora importante, 20 a 40 minutos. Entonces, no. Entonces, viste, algo está fallando acá, viste. Hay que hacer una ley con esto. Nosotros, yo cuento cortito, en los fines de semana que jugamos torneo interprofesional y hay ambulancias en los predios, digamos. Claro, son por protocolo, sí o sí. Hay ambulancias, si no, no se puede jugar, digamos. Exacto. Pero bueno, no sé, no sé si esto es posible para los... Para todo, hay todo un tema, claro. Debatan eso esta tarde también con Mayra. Sí, sí, sí. Escucha, y otra cosa que te quiero decir, lo que no debería haber ambulancias es para después del tercer tiempo. No, eso es verdad. No, es complicado. ¿Siguen chupando vos, Rulo, toda esa manga de sátrapas de acá continental? No, esa es la práctica de los hoteles, yo no. ¿De los hoteles? ¿Vos no hacés tercer tiempo? Pero sí, así, así. Él era cuando trabajaba conmigo, él le alcahueteaba a todos los otros que yo estaba diciendo todo esto. Pero no necesitan ambulancias porque los remolcan los sanos. ¿Eh? Están sanos. Ah, claro, los sanos remolcan. José, gracias, papi. Te mando un abrazo grande. Lamento terriblemente que esto pase y que esto llame a una reflexión, una ordenanza, una ley. Los grandes complejos que cobran tienen que tener servicios de emergencia. No puede pasar esto. No puede pasar esto. ¿Entendés? Un beso, María. Un beso. Chao, José. Gracias. Gracias, gracias. ¿Vas a acordar a Fabián Río? ¿Quién? Ah, la situación súbita. Y fue una descompensación cardíaca. Sí, pero en el hospital no había desfibrilador. Cuando lo fueron a atender no había desfibrilador. Bueno, muy bien. Hay un comunicado... ¿De quién, papi? De la oficina del presidente electo. A ver. Dice... Dice... Dice del día de la fecha, 6 de diciembre, el presidente electo, Javier Milay, se reunió este miércoles con los miembros de su gabinete, Guillermo Franco.